Después de cuatro meses, los daños causados por el huracán Nora en la calle manantial de la colonia Buenos Aires siguen presentes sin que hasta el momento se dé ningún avance en la limpieza o reparación de la vía hasta esta fecha. Hasta hoy no se ha movido una sola piedra para mejorar la situación del estrecho espacio que quedó como calle para ingresar a la colonia Buenos Aires y de ahí a las colonias ribereñas en el río Cuale. Esta situación ha provocado problemas para los habitantes en esa zona. El primero se quedaron sin transporte público ya que no entran las unidades hasta la última comunidad como es el caso de Paso del Molino, quienes como opción tienen que caminar si no alcanzan a abordarlo. Los habitantes viven una situación desagradable, desesperada y tienen que caminar largos trechos para llegar a sus trabajos, realizar sus labores en el puerto o para lo que tengan que hacer y tengan que tomar otro camión en el libramiento. Esta afectación se da debido a que las autoridades han determinado que no es posible que pasen unidades de transporte público por la calle manantial afectada por el río, pero algo que contradice esta situación es el paso de camiones de personal de las empresas que están en la parte alta de la sierra como es el caso del Canopy, los cuales circulan por esta misma calle todo el tiempo y sin ningún problema. En el lugar es fácil de observar a las madres con sus niños que van caminando por este espacio para llegar al libramiento para poder encontrar el transporte para ir a la escuela o a la secundaria, por lo que tienen que caminar por este lugar en las ruinas. En este sitio ni siquiera han realizado labores de limpieza, por lo que las placas de concreto de las banquetas y las planchas que antes fueron de la calle siguen en el cauce o colgadas de un barranco con todo y el pedazo de barandal que le correspondía. Esto le da un aspecto como de zona de desastre que da además una mala imagen para nuestro puerto ante la vista de los turistas nacionales e internacionales, lo cual no es bueno. Con imágenes de H.R. Doríguez para CPS Noticias, Alberto García. Gracias. Gracias. Gracias.